Bien, nos dan una función que es un producto, x más 1 por la exponencial y vamos a estudiar su curvatura y los puntos de inflexión. Recuerden, los puntos de inflexión se obtienen al igualar a 0 la segunda derivada. Para hallar la segunda derivada, evidentemente, primero tendremos que hallar la primera. Y es lo que tenemos aquí. Primera derivada de una multiplicación. Derivada de x más 1, 1, derivada del primero, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada de una exponencial. La derivada de una exponencial, en este caso e elevado a x, es ella misma, e elevado a x por la derivada de esa x que es 1. Por eso no lo pongo, porque es por 1. Bien, en lo que tenemos aquí delante, aquí hay un más. Y antes de ese más y después de ese más, se repite la exponencial, con lo cual la saco factor común. Si quito la exponencial a la izquierda del más, me queda el 1. Más, si quito la exponencial a la derecha del más, me queda el x más 1, que está aquí. De tal manera que la primera derivada es la exponencial multiplicando a x más 2. Esa es la primera derivada. Como les dije antes, para obtener el punto de inflexión necesitamos primera derivada igualado a 0. Con lo cual necesitamos de nuevo derivar, en este caso, la primera derivada para obtener la segunda. Y es lo que tenemos aquí, ¿vale? Segunda derivada igualado a 0 para el punto de inflexión, donde la segunda derivada es derivada de la exponencial. Es ella misma por la derivada de la x, que es 1, que no la pongo porque es 1. Por el segundo sin derivar, que es x más 2, más el primero sin derivar, la exponencial, por la derivada de x más 2, que es 1. Aquí tengo un más. Y a la izquierda del más y a la derecha del más, lo que se repite es la exponencial, la saco factor común. De tal manera que si yo quito esta exponencial, me queda el x más 2 antes del más. Y si yo quito esta exponencial, después del más me queda el 1. De forma que la segunda derivada es elevado a x, que multiplica x más 2 más 1 a x más 3. Esa es la segunda derivada. Para hallar los puntos de inflexión, la segunda derivada se iguala a 0, que es lo que tengo aquí. Es un producto de dos factores multiplicándose e igualado a 0, con lo cual el primer factor se iguala a 0 y el segundo factor, que es el paréntesis, también se iguala a 0. E elevado a x igual a 0 no existe. Recuerden que e elevado a cualquier número siempre es un número positivo, nunca es 0, no existe. Y el segundo factor, que es x más 3, se iguala a 0. Despejo la x, me queda x igual a menos 3. Y ese es el posible punto de inflexión. Bien, ahora, para poder estudiar si ese posible punto de inflexión lo es o no lo es, lo tienen aquí. O bien, lo hacemos estudiando la curvatura, que me la pedían, que es colocando en la recta de los reales el punto de inflexión. Cogiendo un valor antes del menos 3, yo cogí el menos 5. Y sustituyéndolo en la segunda derivada, que es la que me habla sobre la concavidad y la convexidad. La segunda derivada es esta de aquí, e elevado a menos 5 positivo, menos 5 más 3 negativo, positivo por negativo, nos queda negativo. Luego, a la derecha del menos 3, en la segunda derivada, sustituyo por cualquier valor a la derecha del menos 3, como puede ser el 10. Entonces, nos vamos a la segunda derivada, e elevado a 10 es positivo, 10 más 3 es positivo, positivo por positivo queda positivo. Con lo cual, para el estudio de la curvatura, la segunda derivada en el intervalo de menos infinito a menos 3 queda negativa, con lo cual es convexa. Convexa, cualquier x perteneciente, en este caso lo puse con intervalo, con corchete, corchete abierto, desde menos infinito a menos 3, y es cóncava, donde la segunda derivada es positiva, que es desde menos 3 a la derecha, que es más infinito. Como pasa de convexa a cóncava, entonces, se verifica que tengo punto de inflexión en la x menos 3, y para hallar la y, menos 3 más 1 es menos 2, por e elevado a menos 3, que lo tengo aquí. No hice el cálculo, lo he desindicado. Bien, pues como les dije, el estudio del punto de inflexión se puede hacer a través de la curvatura, como acabamos de hacer, o bien sustituyendo el posible punto de inflexión en la tercera derivada. Con lo cual, es lo que tengo hecho a continuación, lo tengo hecho de las dos maneras. Esta es la segunda derivada, la tercera derivada es, primero, es un producto, derivada de un producto, derivada de la exponencial, ella misma por la derivada de x, que es 1, que no hace falta ponerlo, por el x más 3, que es el segundo sin derivar, más la primera sin derivar, la exponencial, por la derivada del x más 3, que es 1. El más que está aquí, separa esto de aquí, de esto de aquí, le saco factor común. Me quedaría antes del más, el x más 3, y después del más, si saco factor común de la exponencial, me queda el 1. Dentro del paréntesis queda x más 4. Esta es la tercera derivada. Al sustituir en la tercera derivada por el posible punto de inflexión, que en este caso es el menos 3, si sustituyen aquí por menos 3, siempre y cuando quede distinto de 0, es punto de inflexión. Y en este caso, elevado a menos 3, menos 3 más 4, que es 1, elevado a menos 3 por 1, es un número distinto de 0. Y si es distinto de 0, entonces tienen punto de inflexión en la x menos 3, y sustituyendo la función inicial, este es el valor que nos queda la y. Y si es distinto de 0, esto es el valor que nos queda la señora. No, eso es el valor que nos queda la cuestión ni otra razón.